Amigos y amigas de Sin Embargo MX, los saludo con mucho gusto, yo soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, que se transmite a través de nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, los esperamos. Para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. El tiempo me va a dar la razón. Estamos tal vez ante la mejor posibilidad de que el pueblo salga a celebrar su mexicanidad al Zócalo por convicción, por voluntad propia y sin acarreos. Tal vez como no lo ha hecho el pueblo en muchas décadas. Será no solamente el primer grito de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, sino el grito que dará un presidente con un respaldo importante. Siete de cada diez mexicanos respalda a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la Cuarta Transformación. Y venimos de décadas, venimos de sexenios como el de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, repudiados por el pueblo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ser testigos en el Zócalo de esta fiesta popular. Déjeme hablar de lo que ocurrió en esta semana y de la confirmación por parte del PAN que sí en efecto son una oposición moralmente derrotada. Defienden lo indefendible, no tienen vergüenza. Ya pasaron al descaro, ¿eh? Están defendiendo a los malandros. El PAN, el PRDE, el PRI buscarán la inconstitucionalidad de la mano dura contra los defraudadores fiscales, contra los que falsifican facturas. Dígame si eso es estar del lado del pueblo. ¿De qué lado están los panistas sobre todo? Del lado de esos desgraciados que falsifican facturas para sacarle la vuelta a la onda fiscal y no pagar impuestos y no hacer las cosas correctamente. Por eso les duele tanto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice aportarse bien. Y no solo eso, la cereza del pastel, la petición de destitución, de renuncia para José Manuel Mireles Valverde, el doctor Mireles, vocero y fundador de las autodefensas en Michoacán, subdelegado del Issste en aquel estado. Quien, mire, yo no lo voy a defender, la cajeteó pero feo. Se resbaló muy gacho el doctor Mireles al llamar nalguita o pirujas a las derechohabientes del Issste. No lo voy a defender, insisto, que se le discipline. Pero creo que en el PAN no hay autoridad moral para iniciar precisamente esta plática. Que no se nos olvide que en el PAN salieron a defender a Ismael Cabeza de Vaca, el senador por Tamaulipas, hermano del gobernador de Tamaulipas, cuando explotó aquel escándalo, cuando lo cacharon viendo en un chat de WhatsApp una foto de una guapa muchacha a la que le dieron ganas de zumbársela junto con sus amigos. Recuerda que un amigo de este chat, catalogado como los triamigos, los tres amigos, le pedía el número del padrote de esta muchacha. Personajes como Josefina Vázquez Mota salieron en conferencia de prensa con Xochitl Galvez a respaldar a Cabeza de Vaca. Esos son los mismos personajes que ahora piden que se vaya a la chingada. José Manuel Mireles, el doctor Mireles, por favor, tengan poquita decencia, no sean tan descarados, no sean doble cara, no sean hipócritas. Y sobre todo, Josefina Vázquez Mota, lo que sí es una grosería, más allá de las actitudes misóginas y declaraciones desafortunadas de José Manuel Mireles, es la falta de transparencia, la falta de honestidad de Josefina Vázquez Mota, que no, tampoco se nos olvide que ella no ha dado cuentas claras por los mil millones de pesos que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto para su fundación Juntos Podemos, que dice que para ayudar a migrantes. Josefina, por favor, tú me prometiste que ibas a los estudios de Sin Censura ya hace años a ofrecer las cuentas claras, a dar las explicaciones correspondientes. ¿Dónde está la autoridad moral? Decía mi nana que hay que tener cuidado cuando se tiene la cola sucia, y en el pan la tienen bastante sucia. ¿O exagero? Cuentas claras, amistades largas, Josefina Vázquez Mota. Yo soy Vicente Serrano y lo invito para que continúe aquí en Sin Embargo MX buscando la información sin chayote y sin mamar de la publicidad oficial. Le ofrezco una disculpa por mis majaderías, por mi lengua larga, por mi lenguaje florido, pero las cosas como son, sin pelos en la lengua, sin censura. También lo espero en nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media para informarle cómo los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Esta semana, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, en el panismo confirman dos cosas. Entonces, le dan la razón a Gerardo Fernández Noroña como la oposición pedorra o de plano al presidente Andrés Manuel López Obrador como la oposición moralmente derrotada. Nos vemos pronto.